Estás probado, ya no te quiero Hace frío y estoy menos que calma Hace tiempo que estoy sentado sobre esta tierra No me pregunto, ¿para qué existen las guerras? En un momento de este tan calor Vos estás tan fría, como la nieve que arregle el dor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué ser Vos estás tan fría, como la nieve que arregle el dor Mi loda, como un perro que a la noche quiero Hace fría Y me guayé, como la nieve que arregle el dor Y me guayé, como la nieve que arregle el dor